... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Shishin desde Beijing. Bandas como Ramara Sarbatrucha, conocida como MS-13, han sombrado el pánico en algunos barrios de las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y San Diego. Muchos de sus miembros acceden a la bandilla con apenas 13 años, tras superar ritos de iniciación consistentes en cometer un delito, incluso un asesinato. En esta edición de América Ahora les ofreceremos el testimonio de jóvenes que lograron alejarse de estas peligrosas bandas, algunos de ellos tras sobrevivir a experiencias cercanas a la muerte. Posteriormente les presentaremos el trabajo de científicos que desarrollan en Costa Rica un antítoto contra el veneno, con la esperanza de poner fin a las muertes provocadas por las mordiduras de servientes. No se pierdan de estos reportajes. Comienza América Ahora. Alejarse de bandas como la MS-13 es una cuestión de vida o muerte. Un antítoto contra el veneno desarrollado en Costa Rica podría ser de ayuda ante el aumento de mordiduras de servientes. Se las relaciona con el tráfico de drogas y con algunos de los asesinatos más salvajes en América Central y Estados Unidos decirle que no a uno de esos grupos, como la notoria banda MS-13, puede convertirse en una cuestión de vida o muerte, sobre todo entre aquellos que desean abandonar la bandilla. Un equipo de América Ahora ha hablado con jóvenes que lograron cambiar sus vidas y alejarse de las bandas, algunos de ellos tras años de impetición o después de haber sobrevivido a intentos de asesinato. Llegué a ser miembro de la MS-13. Alex Sánchez es un ex miembro de la Mara Salvatrucha, una banda de Los Ángeles también conocida como MS-13. Como tantos otros en Estados Unidos, Sánchez asegura estar alarmado por las decenas de asesinatos violentos cometidos recientemente a lo largo del país por miembros de la MS-13. Solo en Long Island, Nueva York, hubo 18 asesinatos, otros 10 en Washington, D.C. y 24 más en Los Ángeles y el sur de California. La mayoría de las víctimas reciben hachazos hasta perder la vida en asesinatos perpetrados con machetes, una de las señas de identidad de los miembros de la MS-13 desde hace décadas. Solíamos meternos en conflictos. A veces nos reuníamos en parques y terminábamos sacando los machetes. Cuando golpeas a alguien con un machete, no es algo bonito de ver. Según las investigaciones policiales y del FBI a lo largo de Estados Unidos, la mayoría de las víctimas mortales de los miembros de la MS-13 o bien se negaron a unirse a la banda o bien intentaron abandonarla. El temor a abandonar la banda siempre está ahí. Yo lo tuve cuando se lo planteé. Esperaba que me dieran una paliza, porque yo mismo apalicé a otros miembros de la banda. Pero la razón por la cual la mayoría de los miembros son asesinados es por la sospecha de que puedan estar colaborando con las fuerzas de seguridad. Se sospecha que le han faltado el respeto a la banda de una forma u otra. Eso es lo que puede matarte. Sánchez es uno de los pocos expandilleros que han hablado de los peligros de abandonar una banda, ya sea la MS-13 o una de las bandas callejeras presentes en San Diego, California. Robert Tontiveros es un ex miembro de una banda de San Diego. No es fácil abandonar la banda. Me han apuñalado, me han disparado, me han golpeado en la cabeza con un bate de béisbol. Robert Tontiveros detalla que entró a formar parte de una banda de San Diego cuando tenía 14 años. Empecé a ir con la banda a los 14 años. Quedé atrapado en la pandilla. No quería estar en casa. Mi padre era alcohólico. No quería estar allí. Quería correr por las calles y hacerme un nombre. Robert asegura que ha sobrevivido a varias experiencias cercanas a la muerte, incluyendo un tiroteo desde un coche. Me dispararon cuando estaba sentado enfrente de mi casa. Alguien apareció de repente y soltó una ráfaga. Aún no sé cómo no me dieron. Tontiveros también asegura que llegó a hacer frente a una cadena perpetua tras una pelea especialmente violenta con un miembro de una banda rival en las calles de San Diego. Fue una pelea por un combate mutuo, así lo llaman. Le quebré la cabeza, pero respondió con fuerza. Tenía un tablón de madera con clavos. Me giré y me vio. Siempre llevaba un arma, así que mi instinto en situaciones así era asirla. Pero ese día, gracias a Dios, no la llevaba, porque si no, le hubiese disparado. Pero llevaba un cuchillo e hice uso de él. Todo cambió cuando tuve que hacer frente a toda una vida en prisión. Le podían caer de 25 años a cadena perpetua. Se siente afortunado porque pudo salir de prisión antes de tiempo, a sus 20 años. Pero su principal reto, asegura, fue tener que decirle a sus compañeros pandilleros que abandonaba la banda. Ya no formaba parte de ella. Ya no era aquel pandillero apodado el termita por su estilo violento y destructivo. El mismo estilo que le llevó a prisión. Cuando salí, como estaba tan loco, creyeron que volverían a ver al mismo termita. El mismo tipo violento y alocado. Pero les dije, ese ya no soy yo. ¿Y cómo respondieron? Reaccionaron con un, ¿qué quieres decir que ese ya no eres tú? En plan, ¿qué? Llamándome débil, esto y aquello. Ya no servía, pero a veces solo tienes que dejarlo pasar. ¿Abandonar la banda? Ahora, sí, es difícil abandonar la banda, porque muchos de los jóvenes no lo permitirán. Simplemente no lo permitirán. Irán a por el que ya no quiere formar parte de la banda. Te dicen, eres estúpido, eres débil, y no vamos a dejar que suceda. Entraste gracias a nosotros y te hemos protegido. ¿Y ahora vas a abandonarnos y a desertar? Así que no es tan fácil como decir, me voy. Después de que te respaldé sin dudarlo, te respaldé, arriesgué mi vida por ti, y ahora, de repente, es una cuestión de lealtad. De repente, ya no quieres ser parte de nosotros, es algo como familiar. Y luego está la historia de Jesús Sandoval, expandillero de San Diego. Formado a parte de una banda, nuestra banda local, aquí en el este de San Diego. A los 16 años, ya me habían disparado con una escopeta de doble cañón en el pecho. Pero resultó que estaba cerrada. Los doctores dijeron que si el cañón hubiese estado entero, el daño habría sido mucho mayor. Así que como estaba cerrado, los perdigones se dispersaron. Luego, unos meses después, me acuchillaron. Así que si hablamos de estar implicado con la violencia, las bandas o las drogas, yo ya lo estaba haciendo todo allí, en las calles. Sandoval asegura que fue capaz de abandonar la vida de las pandillas gracias a la religión. Convirtiéndose eventualmente en un pastor de iglesia que a lo largo de los años ha encabezado decenas de procesiones funerarias para miembros de las bandas asesinados en la zona. Debido a su historia personal y a sus conocimientos sobre las pandillas, la ciudad de San Diego le nombró director ejecutivo de la Comisión para la Prevención e Intervención en Bandas. Su misión, ayudar a los jóvenes a abandonar las bandas, o a prevenir que se unan a ellas debido a la presión. Un ejemplo de su labor son las acampadas de fin de semana como esta, en las montañas al este de San Diego. Aquí Sandoval, junto con otros expandilleros, orienta a jóvenes locales, algunos de ellos de apenas 11 años. Robert Ontiveros, propietario de un exitoso negocio de procesamiento de tarjetas de crédito y servicios comerciales, suele unirse a Sandoval. Este fin de semana ofrece una recompensa de 100 dólares al que sea capaz de pescar el pez más grande. Expandilleros como Jesús Sandoval y Robert Ontiveros no tienen tatuajes faciales como los miembros del núcleo duro de las bandas de América Central. Pese a ello, aseguran que para muchos delincuentes convictos encontrar un trabajo no es fácil. En vez de esperar a que alguien le contratara, Ontiveros empezó su propio negocio. Un empleo que, asegura, le permite tener suficiente tiempo libre como para ejercer de voluntario para el Centro Nacional de Resolución de Conflictos, en San Diego. Ontiveros ayuda a prevenir que los jóvenes ingresen en pandillas. Jesús Sandoval afirma que la meta es convencer a estos jóvenes de que la vida en las bandas no es el camino correcto. Son jóvenes que están indecisos. Algunos están relacionados de alguna forma. Otros ya están dentro del todo. A lo largo de este trayecto, de este viaje por el que transitan, nuestra esperanza es ayudarles a desviarse del camino. Mostrarles que existe otra vía. Este viaje de acampada ha sido financiado por una organización de madres cuyos hijos fueron asesinados en las calles de San Diego. El grupo Madres con un mensaje recibe donaciones de prisioneros encerrados en cárceles del estado de California, condenados por asesinato y otros delitos violentos. Prisioneros de California recaudaron fondos para madres con un mensaje porque escucharon historias sobre nuestros hijos asesinados. Muchos de ellos están en prisión por asesinato. Querían hacer algo por nosotras, devolverle algo a la comunidad. Después de la muerte de mi hijo Jaime, sentí que quería unir a los chicos y hablarles de cosas diferentes, de cuestiones de las que quizá no hablaban en casa o que creen que sus padres no van a entender. También queríamos traerles aquí para que experimenten la naturaleza, porque te ayuda a conectar mejor con tus ideas y tu mente. Les ofrecemos una alternativa. Estos chicos nunca han salido del barrio. Traerles hasta aquí, hasta este lago, hasta algún lugar diferente en las montañas, es algo que nunca han experimentado. Les damos una perspectiva diferente de la vida. Existe algo más allá del barrio. Chicos como Joseph, de 11 años. ¿Cómo ha cambiado esto tu vida? No sabía cómo pescar hasta hace dos semanas, pero creo que ahora soy muy bueno. ¿Cree que es mejor que la vida en una banda? Sí, mucho mejor. Asegura que, incluso a su edad, se espera que los chicos de este barrio ingresen en una banda. Hay mucha presión. Sí, existe mucha presión para unirse a una banda. Anthony, de 14 años, asegura que muchos chicos de su edad son criados en familias de miembros de pandillas. Incluso tu madre desea que ingreses en una banda. ¿Los padres os obligan a uniros a una banda? No puedes ser el único chico que no quiere formar parte de una banda cuando 30 miembros de tu familia pertenecen a una. Va a parecer raro. ¿Entonces? ¿No tienes otra opción? Básicamente, la única opción es huir de tu familia. Estos son los chicos que intentamos salvar. Cuando vives en el barrio y tienes una familia, es como un ciclo. Creen que tienes que estar del lado de su tío, y su tío pertenece a una banda. Así que querrán pertenecer a esa banda, o su primo, o su padre. Intentamos romper con este ciclo. Decirles, no, no tienes que hacerlo. ¿Por qué no intentas ser el primer familiar, el primer chico en tu familia, que va a la universidad y se gradúa, o se une al ejército? Haz algo diferente. Estos son los chicos con los que trabajamos, y creemos que podemos frenarles antes de que decidan ingresar a una banda. El ex miembro de la MS-13, Alex Sánchez, es el cofundador de Homies Unidos, en Los Ángeles. Su misión es ayudar a los jóvenes a salir de las bandas. Sánchez cree que si la MS-13 ejerce hoy tanta influencia sobre muchos jóvenes, es, irónicamente, por culpa del actual presidente de Estados Unidos, cuyas advertencias sobre la banda alimentan los egos de sus pandilleros. Existe un ego en la banda que todo miembro busca. El ego definitivo de ser reconocida como la mayor, la más fuerte, la más horrible, la más temida banda de Los Ángeles. Que un presidente de Estados Unidos le otorgue a una banda un título así, el de banda más peligrosa, alimenta su ego. ¿Su intención fue asustar a estos jóvenes para que se alejasen de la banda? En realidad les ofreció una herramienta de reclutamiento. El presidente le hace publicidad gratuita a la banda. Según Sánchez, la clave para combatir la MS-13 es dirigirse a la raíz de su evolución. Los miembros de la MS-13 crearon la banda en Los Ángeles. Eran hijos de refugiados salvadoreños que huían de la guerra en El Salvador, en la década de 1980. Formaron una banda en Los Ángeles para proteger a los salvadoreños que vivían aquí. Se fortalecían en las prisiones de Estados Unidos y luego eran deportados a El Salvador, haciéndose más violentos. Algunos regresaban a Estados Unidos junto con otros inmigrantes indocumentados. Cada 10 años tienes este ciclo de jóvenes que provienen de América Central, ya sea huyendo de la guerra en los 80, como yo, o de la pobreza en los 90. Ahora vemos a gente huir de la escalada de violencia en América Central. Es importante recordar la raíz de estos problemas en las sociedades cuyos jóvenes deciden unirse a una banda. Las pandillas son una alternativa a aquellos que han sido oprimidos, ¿verdad? Y con ellos se convierten en los opresores, junto a otros grupos. La actual administración de Estados Unidos asegura que la MS-13 tiene más de 10.000 miembros en el país. Se estima, además, que existen en Estados Unidos otras 3.000 bandas activas. Y con ellas, cerca de 2 millones de pandilleros en las calles. Muchos de ellos mueren o terminan en prisión cuando apenas tienen 20 años. Rudy Arias, ex miembro de una banda de San Diego, llegó a pertenecer a una pandilla hasta bien entrados los 50 años. Hoy les explica a los jóvenes que fue un gran error. Fui miembro de una banda durante 46 años, 27 de ellos en prisión. Ahora, ¿cómo lo evito? ¿Cómo lidio con ello? Donde quiera que vaya, donde veo pasar algo, me posiciono, aunque no vaya conmigo. Y sé a dónde ir y a dónde no ir. Y si voy a algún lugar y veo ocurrir algo que no me interesa y tengo un mal presentimiento, adiós, me voy. No voy a quedarme, no voy a mirar, no voy a formar parte de ello. Para estos ex miembros de pandillas, hoy mentores, su principal reto es convencer a los jóvenes que abandonen las bandas. Para jóvenes como Anthony y Joseph, el mayor reto no es salir de la banda, sino no ingresar en ella. Algunos científicos creen que el cambio climático es el responsable de afectar a todas las criaturas vivientes sobre la Tierra. Y han lanzado proyectos de investigación en varios frentes, incluyendo uno en Costa Rica. Este proyecto emporugra a una de las especies más temidas del planeta, la serviente penenosa. También trae consigo un antídoto contra el peneno, que podría salvar vidas por todo el mundo. Provocan todo tipo de emociones entre la gente. Algunos admiran su belleza sinuosa, otros retroceden por el miedo. Pero pocos niegan tener fuertes reacciones ante la presencia diversa y ubicua de las serpientes. A medida que crece la población y el cambio climático avanza, hay más y más interacción entre los reptiles y los seres humanos. Los habitantes de los países en desarrollo, y en particular aquellos cuyas vidas dependen de un trabajo en el exterior, están más expuestos a las serpientes y al peligro potencial de entrar en contacto con los miembros venenosos de la especie. Y el número de esos contactos ha aumentado tanto que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar las mordeduras de serpiente como una enfermedad tropical desatendida. Cada año 125.000 personas mueren a causa de mordeduras de serpiente y otras 400.000 sufren algún tipo de daño permanente que les impide llevar una vida productiva. Esta denominación de la Organización Mundial de la Salud permitirá tener acceso a fondos públicos para tratar y prevenir lo que ahora se considera como una de las enfermedades de la pobreza. El esfuerzo para lograr esa catalogación de la Organización Mundial de la Salud fue liderado por Costa Rica, un país con una de las mayores y más diversas poblaciones de serpientes en el hemisferio. El doctor José María Gutiérrez es un microbiólogo de la Universidad de Costa Rica que formó parte del equipo que dirigió los esfuerzos para ejercer presión en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en Génova en 2017. En parte no se le ha dado importancia porque esta es una enfermedad llamada de la pobreza, una enfermedad tropical desatendida, porque afecta fundamentalmente a personas pobres en entornos socioeconómicos vulnerables, ¿verdad? Entonces son personas con poca voz y esto hace que no haya calado la importancia de este tema en las autoridades. Entonces se hizo una iniciativa, digamos internacional, con muchos participantes, gente del ámbito de la investigación como nosotros, de la producción de sueros, gente interesada en la salud pública, pero a donde hubo el cambio fue que se logró hacer una conexión con sectores políticos y sectores de la diplomacia internacional. Entonces el Ministerio de Salud de Costa Rica se interesó en el asunto y luego nos conectamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. La Organización Mundial de la Salud adoptó la denominación de las mordeduras de serpiente como un asunto de salud pública desatendido en 2017 y ha pavimentado el camino para que las naciones en desarrollo por todo el mundo constituyan equipos, no sólo con el fin de lanzar campañas de prevención, sino también para desarrollar opciones de tratamiento para aquellos que han sido mordidos por serpientes venenosas. En Costa Rica, uno de los cuatro países en Latinoamérica con programas similares, una pequeña granja a las afueras de San José es el hogar de docenas de especies de serpientes venenosas. Sirve como instalación para la investigación y centro de producción para antídotos contra el veneno que son enviados a lugares tan lejanos como África o Papúa Nueva Guinea. Aarón Gómez es el coordinador del centro. En su opinión, el hecho de que cada año se registren en todo el mundo cinco millones de mordeduras de serpiente justifica elevar el fenómeno a un problema de salud pública. Cuando se plantea todo el aspecto a nivel global se dan cuenta que es una enfermedad que nada más no se tenía ni siquiera en la agenda ni en la lista que genera un impacto socioeconómico suficientemente alto como para ser considerada. Y eso pasó, fue un proceso de al menos tres años en lo cual se lleva la idea a la agenda y se logra aceptar como una enfermedad desatendida prioritaria. Y ahora lo que esperamos es que el efecto que tenga, el impacto que tenga sea lo suficientemente positivo como para tratar de disminuir las posibles mordeduras que existen o los accidentes. El centro en San José produce unos 12.000 viales de suero antiveneno al año. Mantiene 57 especies de serpientes venenosas de las que se extrae el veneno usado para producir el suero. Una vez que el veneno es extraído y procesado se inyecta en caballos que producen un anticuerpo natural que a su vez luego es sacado del plasma animal, procesado, purificado y convertido en inmunoglobulinas que son preparadas para usarse por humanos. Esta es una nueva industria que está convirtiendo Costa Rica en uno de los cuatro países en Latinoamérica que producen antiveneno para las mordeduras de serpiente y está posibilitando la producción de antídotos contra el veneno que puedan usarse en todo el mundo. El portafolio de productos inmunobiológicos se llama o de sueros o de antivenenos cuenta con varios. A nivel regional producimos el polivalente ICP que se llama, que tiene una buena cobertura desde el sur de México, norte de Guatemala hasta varios países en Suramérica incluyendo Colombia. Se encuentra el anticoral que es específico para las especies de coral se tiene el antiveneno que es el diuso veterinario lo que les comentaba sobre el impacto en ganado y demás que es también el diuso regional y actualmente tenemos el Equita Plus que ese se vende en África Subsahariana y se está trabajando con varias instituciones a nivel colaborativo científico pero ya en producción industrial con Papua de Nueva Guinea y Australia y con Sri Lanka. El proceso no es barato mantener las condiciones de vida ideales para las serpientes y el control de calidad cuesta mucho dinero pero los partidarios sostienen que tener centros de producción regionales como el de Costa Rica facilita a los países más pobres la adquisición del suero que potencialmente ha de salvar vidas. Hay un relativo desabastecimiento a nivel mundial principalmente en latitudes más hacia Europa, África el sureste asiático por ejemplo la India y China producen tienen varios centros que producen y lastimosamente no es con la mejor calidad ya no todos pueden conseguir el antigen es exacto no es un producto que sea relativamente barato dependiendo de las zonas geográficas la OMS recomienda que dependiendo de las zonas geográficas se utilicen las serpientes respectivas el mantener serpientes no es tan barato no es tan fácil y no todos tienen la expertiza por ejemplo aquí tenemos un compañero que es un ente de referencia para mantener corales muy pocos lugares producen un anticoral por la escasez de veneno una serpiente coral del género Micrurus produce muy poco veneno y uno le comentaba entre 200 miligramos eso no se alcanza en un año de producción entonces hay dos cosas o se mantienen muchas serpientes y se mantienen bien o no se produce el antigen nosotros hemos llegado a ese equilibrio esas son buenas noticias para gente como Lenny Villarreal una madre de 33 años con tres hijos que sobrevivió a una mordedura de serpiente de Cascabel una noche de marzo Lenny vive en un área rural y estaba andando de noche en un camino sin luz cuando pisó la serpiente yo nada más sentí la picadura el dolor verdad este con lo mismo cuando me ocurrió eso yo me devolví este para ver que me había sucedido que me había picado para saber que era este y la serpiente agarró como para el lado del corredor entonces ahí pudimos ver que clase de serpiente era y que era lo que me había picado este de inmediato el pie se me empezó a inflamar mi hermano me hizo un torniquete que le llaman en la parte de la rodilla un poco más abajo de la rodilla para que no me pasara lo del veneno este de inmediato me trasladaron a Santa Cruz a un área de salud está como a media hora de acá cuando yo llegué allá este ya no podía caminar llevaba el pie demasiado inflamado y este ya se me veía como azul entonces la llevaron a un hospital regional donde le suministraron el suero contra el veneno tras 10 días en el hospital regresó a casa hace 6 años de eso gracias a Dios no me quedó ninguna secuela si en la parte donde me mordió siento como o no siento nada ahí siento como no siento nada digamos yo me me pincho con algo una aguja o algo así y no siento no siento nada Lenny afirma que conoce al menos a tres personas en su pueblo que han sido mordidas por serpientes venenosas los investigadores opinan que a medida que aumentan las temperaturas globales debido al cambio climático la frecuencia de avistamiento de serpientes también se ha incrementado y no porque estén naciendo más serpientes sino porque las condiciones climáticas las fuerzan a buscar nuevos hábitats están generando una correlación directa no una casualidad sino una correlación directa entre el cambio climático aumento de las temperaturas principalmente y la frecuencia de avistamiento de serpientes le voy a dar ejemplo claro para Costa Rica o el más claro que tenemos a la fecha es por ejemplo Terciopelo Botoropsaspe es una serpiente suficientemente plástica en términos genéticos como para atarse muy bien y lo que está sucediendo es que en lugar de tener una expansión de tierra o una colonización de tierras nuevas lo que está habiendo es una colonización altitudinal eso quiere decir que conforme aumentan las temperaturas el piso o el gradiente térmico va subiendo y la serpiente va subiendo con ello entonces quiere decir que la gente está viendo más serpientes no es que tal vez haya una explosión demográfica como en algunos lugares se ha dicho pero si se ha incrementado la frecuencia de avistamiento de las serpientes las serpientes son exotérmicas lo que significa que dependen de fuentes externas de calor para sobrevivir por tanto a medida que las áreas con temperaturas elevadas se expanden las serpientes irán detrás y se establecerán en esos nuevos territorios esto añade un sentido de urgencia a los esfuerzos en prevención y la producción de nuevos antídotos contra el veneno ahora consagrados en la nueva designación de la Organización Mundial de la Salud de las Mordeduras de Serpiente como un problema de salud pública esta propuesta esta propuesta lo que plantea es la seriedad del problema la importancia de que el problema sea atendido y entonces da una indicación a los estados miembros que son todos los países del mundo a ponerle atención a este problema y a desarrollar programas específicos en cada país para atender el problema programas para conocer la magnitud del problema programas para contar consueros antifídicos para hacer transferencias de conocimiento entre países programas para capacitar al personal de salud para prevenir la mordedura de serpiente para realizar organización comunitaria o sea un conjunto de acciones integradas que tienen el objetivo de reducir la magnitud de este problema la clave consiste en prevenir que la gente entre en contacto directo con las serpientes y en caso de que se produzca una mordedura de serpiente tener la capacidad de reaccionar rápidamente y tomar las medidas necesarias para evitar la muerte o un daño permanente esto requiere un sistema complejo que va desde la producción de instrumentos de salud en el laboratorio hasta la educación programas de sensibilización y prevención en las comunidades rurales por todo el mundo así concluimos esta emisión de América Ahora gracias por sintonizarnos durante esa media hora soy Shishin Nenbeying nos vemos en la próxima edición en la próxima edición y en la próxima edición